Mientras Ecuador festeja este empate en un partido que lo tenía perdido, gente que se iba del estadio, termina empatando 2 a 2 en un final que fue un partidazo, Agustín. Exactamente, un partido donde Brasil no iba ganando 2 a 0, tuvo chances para ganarlo 3, 4, 5, 6 a 0, no la concretó, el arquero ecuatoriano tuvo una noche fantástica y en 15 minutos de reacción Ecuador descontó, después lo empató y casi lo ganó en el cierre. Sí, impensado como decía Agustín, porque aparte impensado por el trámite, también impensado por lo que quedaba cuando viene el primer gol, el descuento, después Brasil agarró un montón. Parecía después, Agustín, que iba a ser una victoria fácil para Brasil. Exacto, porque además Brasil no solamente iba ganando, sino que le generaba un montón de problemas a una última zona del conjunto ecuatoriano, que cada vez que le atacaban, dejaba realmente unos espacios increíbles. Y si acaba Brasil, ¿cuántos jugales había fallado? ¿O cuántos había tapado el arquero? Iba 2 a 0, podía ir 4 o 4, tranquilamente. Sí, tranquilamente. Y después de esta jugada, antes del cierre en el primer tiempo, tuvo 2 o 3 también clarísimas para seguir del arco. Y arranca el segundo tiempo, Ecuador sale mejor, pero después de esos 15 minutos, da la sensación que el partido volvía a su trámite natural. ¿Cómo habrá sido el entretiempo de ese vestuario ecuatoriano? No, es más, ¿cómo será el vestuario ahora? Y a esto hay que agregarle un gol que no sé si estuvo bien anulado al conjunto brasileño, con una posición adelantada que sin duda dejaba también... Dejaba algunas dudas si había sido. Había gente que se estaba yendo del estadio acá. Exacto, se estaban yendo del estadio cuando creo que estaban a mitad de cuadra y decían, volvamos porque todo puede pasar. Eso portaba a la gente el resultado. Y viene el descuento al gol de Reyes. Exacto, el zapatazo de afuera del área, una muy buena jugada colectiva. Reyes llega con el arco de frente, remata con un tiro bajo que se mete contra el palo y ahí el partido cambia. Ahora. Hasta ahí, digamos, Ecuador había generado alguna chance, pero no se veía el gol del descuento. Llega el gol del descuento y a partir de ahí sí llega la remontada de Ecuador. El gol del empate de Jesús y a partir de ahí también tuvo chance para ganar. Esto es propio de la categoría. Vos vas ganando 2 a 1 en un partido que debiste golear. No te sacan las tribunas. Sí, no, pero es propio del proceso de madurez de los jugadores. De no saber si lo agarran más. No, lo agarran más parado. Exacto. Termina siendo un gol de contragolpe Ecuador a Brasil para ganar el partido, Sandra. Bueno, y otra historia. Para empatar el partido, perdón. Claro, y voy a empatarlo. Pero otra historia es que da parte el estadio. Este estadio, Cristian Benítez Ventancur, que es realmente un potrero.